Estamos de regreso y es un momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Comenzó la actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las prácticas libres. Y Karina Jicoténcatl nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Karina. Te saludo con muchísimo gusto. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el desempeño del día de hoy? Hola, Cindy. Es un placer saludarte. Pues uno de los momentos que más esperaba a la afición mexicana llegó y es ver a dos pilotos de los nuestros en la pista al mismo tiempo. Obviamente nos referimos de Patricio Howard con el equipo de McLaren y de Sergio Pérez con el equipo de Red Bull, que bueno, en esta primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México trabajaron por espacio de una hora. Esta práctica se vio interrumpida después de 30 minutos por un contacto de Oliver Bergman con el Ferrari que usualmente conduce Charles Leclerc con Alex Albon que dañó seriamente el auto de Williams. Y bueno, finalmente se tiene que retromar con un poco menos de tiempo esta práctica número uno. A quien le fue mejor fue a George Russell del equipo de Mercedes seguido de Carlos Sainz que ocupó el segundo mejor tiempo y dando la sorpresa en esta tanda de trabajo Yuki Tsunoda del equipo Visa Cash RP y bueno, también Franco Colapinto que termina en la posición número 11. Este piloto argentino que ha causado grandes sensaciones superado por Checo Pérez que finalmente Cindy pues ocupa el lugar en número 10 y bueno, si me preguntas por el campeón actual de la Fórmula 1 termina en el cuarto lugar debido a que acusó algunos problemas ya con la unidad de potencia. Hace bastante calor, el asfalto pues obviamente influye en la refrigeración de los componentes del RB20 y bueno, por ahí tiene algunos problemas Max Verstappen en este primer contacto con el Autódromo Hermanos Rodríguez. Muy bien, Cari, ¿qué podemos esperar? Porque siguen las prácticas libres este fin de semana. ¿A qué hora tenemos las otras? Pues ya pronto mi querida Cindy, la más importante será en punto de las 4 horas que durará hora y media en donde se probarán los compuestos de Pirelli como bien lo hemos venido mencionando, será una práctica de mucho trabajo ya prácticamente para todos los pilotos titulares ya no habrá pilotos novatos y entonces pues se tomará en cuenta este trabajo para la marca de llantas y bueno, el día de mañana también se lleva a cabo la tercera y última práctica libre y por supuesto pues ya la ronda de clasificación para tener listos nuestras posiciones para el gran premio del domingo que arrancará a las 2 de la tarde y será a 71 vueltas. Y Cari, ya nada más antes de despedirnos, cuéntanos ¿ya se siente el ambiente de esta Fórmula 1? ¿Ya en cuanto a la afición ya llegó o todavía están como calentando motores? No, ya se pidieron el viernes, ya la gente está aquí desde muy temprano mucha asistencia en el área de renovada del nuevo estadio yo creo que estará un 70%, 75% Cindy lo mismo que la grada principal, esta tardó un poquito más en llenarse pero la verdad es que este año, desde el día de ayer Cindy hay muchísima gente, algo que no veíamos en los años anteriores y bueno pues ya es obviamente la fiebre del deporte mundial que cada día en México pues obviamente se hace más famosa y más cercana. Aprovechar sin duda alguna esta fiesta que pues pasa, son poquitos días en todo el año muchísimas gracias Cari por tu reporte, estamos al pendiente. Gracias Cindy, abrazo. Y este fin de semana se juega la jornada 14 de la apertura 2024 de la Liga MX la actividad abre esta noche con Santos en la comarca contra Mazatlán horas más tarde el Puebla tratará de aprovechar la localía cuando reciba a Chivas para el sábado León enfrenta a Querétaro Pumas tratará de frenar el buen paso de Cruz Azul mientras que Tigres recibe a Pachuca Atlas versus Tijuana es el último duelo del día para el domingo Necaxa se mide a Toluca Juárez al Atlético de San Luis y América contra Monterrey baja el telón. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán en el Santiago Bernabéu en un duelo clave para sus aspiraciones en la Liga. El puntero y escolta se verán las caras por primera vez en esta temporada 2024-2025. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con el ánimo arriba tras golear al Borussia Dortmund por 5-2 en Champions mientras que los culés también están motivados tras el 4-1 al Bayern Múnich. Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que utilizarán un parche en el uniforme que lucirán en la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York y durante la próxima temporada de Grandes Ligas con el cual honrarán al fallecido lanzador mexicano Fernando Valenzuela. ¿Será que la fuerza del toro les acompaña en el nuevo capítulo de esta rivalidad que comienza hoy? A las 6.08 horas tiempo del Centro de México se cantará el play ball del juego uno de esta esperada Serie Mundial. Hasta aquí con información deportiva. Pablo, regreso contigo y el panorama del mundo.